¡Hola gente! ¿Cómo va? Soy Kuz y esto es el Kuchitril de Kuz. Vamos a continuar con nuestra serie de Survive the Nights. Básicamente en este capítulo vamos a construir nuestra primera casa, más bien asegurarla un poquito gracias a la ayuda de nuestros amigos de Corcho, de Kelser y de Finisjuez, que me han prestado pues algunas cosillas, Corcho me dejó un taladro, porque necesitas un taladro para asegurar las cerraduras, ¿no? Y nada, y me ayuda también, lo veréis en el vídeo, me ayuda a tarar las ventanas, y prácticamente mi casa se queda pues casi casi completamente cerrada, pero no del todo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se fortifica la casa, qué es lo que hace falta para fortificar una casa en este juego, y bueno, básicamente es un vídeo así, digamos, más didáctico, aunque no me pongo muy didáctico en el vídeo, lo vais a ver, ¿vale? Y sobre todo, como siempre digo, espero que os divirtáis. Hola, ¿no se fueron? Ahí tienes. ¿Se fueron? Eh, no. Nosotros acabamos de llegar al, pues a casa, digamos. ¿A cuál de todas? A la mía, en cuestión. Bien. Yo ahora voy. ¿Estoy bien, Ecos? Nada, sin problema. A ver. A ver. ¿Que si puedo cerrar? Sí. Sí. Ya está. Es que hay zombies por ahí liando la parda. Uy, que ganamos justito con el combustible, ¿eh? Ah, me he muerto de cordura. ¿Alguien me quiere matar? ¿Cómo? ¿Cómo que te quieren matar? Me quiero la cordura. Ah, hostia. Y no quiero que un zombie va así, que se lo sigue. Vale, pues ahora voy a ir rociando cosillas. Voy a recuperar la cordura entonces, comiendo carne. A ver si puedo asegurar la casa algún día de estos. Yo tenía un... Necesito un taladro, sobre todo. Yo tengo un taladro. Lo he encontrado. Vale. Yo voy a dar un taladro. Uy, no tengo munición, bro. Ven. Si tienen carne... ¿Cuál es la tuya? ¿La plana que está enfrente? ¿O la que está detrás? ¿La que está detrás, no? La última, la última. Vale. Agarro unos palos de béisbol, que... Lo uso como... Necesito hacer Niles. A ver, voy a coger. Yo tengo, yo tengo. Vale. De todas formas, si no, los cojo aquí, las vallas, eh. Que también se cogen aquí. Claro. Es que igual, agarra, agarra, buscad, buscad. Sí, sí, sí. Mira, ya tengo dos. ¿En qué habitación quieres fortificar? Ahora te digo, la habitación esa que está en la esquina. En cuanto entras en mi casa, por la puerta de atrás, donde está el garaje, por ejemplo, pues te giras a la derecha de todo y hay una habitación ahí que tiene dos ventanas y dos camas. Dos ventanas y dos camas. Y ahí hay dos estorajes, no sé. Imagino que eso vale, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí te puse una barra adentro de la habitación. Epa, ok. Yo voy a hacer comida, chicos, mija. Si quiero venir a cocinar algo. Uh, yo, yo, yo. Por favor. Sí, me voy a pasarte también, eh. Creo que ya el cuarto que vos querés que se fortifique, te lo voy a necesitar. Pará. ¿Tiene dos camas el que vos querés fortificar? Sí. Uh, te fortifique otro, no. Bueno, igualmente. Bueno, si fortificaste otro, pues me voy al otro, no pasa nada, eh. No, tranqui, no, no. Me importa más tener uno y ya. Sí, igual ahora te estoy fortificando el de las dos camas, por eso. Ok. Y aquí dice, player storage, place look to use. Sí, tenés que tener un lock kit. Ah. Mira. Tenemos que ir a buscar casa, bro, para conseguirte un lock kit. Sí, ¿dónde está? Anda al salón de tu casa. Sí. Sí, estoy aquí. ¿Cómo se consiguen los kits? Ahí, mira. Drope. Opa, guapa. Vale. Mira, ponérselo a... Sí. Yo te digo cuál tiene más almacenamiento. La cómoda, ¿no? Sí. Vale. ¿Pero cómo lo coloco? ¿Yendo a inventario? No, mira, agarra y si te aparece en verde, lo puedes poner. Si no, no. Donde apunto. Para, sí, ahí lo rompe. Ok. Fortificadas, ¿entendés? Sí. Después vamos a fortificar todas las de... Pues. Y después vamos a fortificárselas todas a... ¿Cómo se llama? A borrera. ¿Entienden? Sí, todos estamos muy bien. A ver. A ver, holdearle la E al candado encima. Sí. O sea, supuestamente está cerrado, ¿no? Sí, está excelente. Vale. Ahora te tiro el... Te devuelvo el este. Sí, por aquí, por aquí. Ahí, para, para, para. Dime. Bueno, sí. Qué bien, tío. Ahora, voy a ponerle a esto... Voy a poner más cosas acá. Ahora, si yo tengo... Aunque tenga esto abierto, esa habitación se queda asegurada. Lo que tienes allá adentro, sí. No, nada más. Vale. Es lo que me importa más. Por ejemplo, guarda lo más importante en dónde está el candado. Vale. Claro, digo, aunque no tengas para asegurar la puerta, ¿no? Sí, sí. Bien. Eso, sí, claro. Bueno, tus ventanas de cuarto ya están... Perfectas, tío. Faltó un poco afuera. Y bueno, después tenés que pegarles con martillo a cada tabla. Sí. Ok. Genial, pues ahora un par de cerraduras que consiga y ya tengo la casa asegurada ya. Ahora que vayamos viviendo aquí y tal, vamos limpiando el barrio y llega un momento que no haya zombies casi. Yo creo que ese sitio puede ser una base hermosa para nosotros. Sí. A ver si puedo sacar el jeep para ir a buscar con el jeep. Veo que tengo... Ay, no tengo un mostrío en el jeep. Véatamente. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.